¡Libre Palestina! ¡Libre Palestina! Vamos a cantar todas y todos, ¡Libre Palestina! Vamos a cantar todas y todos, ¡Libre Palestina! Vamos a cantar todas y todos, ¡Libre Palestina! Vibre Palestina, vibre, vibre, vibre Palestina, vibre Palestina, ha sido presioncionista, vibre Palestina, ha sido presioncionista. Vibre Palestina, vibre Palestina, vibre Palestina, vibre Palestina. El pueblo es alegría. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, sin no prescensionista. Libre Palestina, sin no prescensionista. Fuera de nuestra tierra. Fuera de nuestra tierra. Barras imperialistas, este pueblo sea libre socialista, la lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina, si no presionista. Libre Palestina, si no presioncionista. 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 Libre Palestina. Libre Palestina. Gracias por ver el video.